Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora en que ustedes me estén viendo. Mi nombre es Cindy, soy una peruana viviendo en Suiza, en Catón de Ginebra, para los que somos por aquí. El día de hoy estamos sábado y por aquí ya es el mediodía. Por aquí amigos estoy preparando el almuerzo. Bueno, esto de aquí lo preparé el día de ayer y es lo que ha quedado. Estoy calentando aquí unas lentejitas. Por aquí tengo cordón bleu. Hay uno para cada uno, ¿no? Y por aquí tengo arrocito. Esto de aquí va a ser nuestro almuerzo de hoy día. Vamos a almorzar, amigos, rápido y después nos vamos a ir a la tienda. Por aquí está Emilia. Pero en la parte de aquí, amigos, está la jaulita de Lolita. Entonces vamos a almorzar rápido y después nos vamos a ir a la tienda para comprar pintura. El día de hoy no vamos a pintar. Va a ser durante esta semana, pero una vez para tenerlo ya, de una vez, ¿no? Después vamos a comprar también unas cositas, no sé, unas cajas, ¿no? Para poner todas las cosas, los adornos, miren, de mis niños, de Perú. Todo dentro de la caja, ¿no? Para proteger los muebles, miren. Estos muebles de aquí, ¿no? Y después para tener un poquito más arreglado, ¿no? Y poder pintar las paredes, ¿no? Más tranquilamente. Quisiéramos pintar esta pared de aquí y la de aquí al frente. Un color lila, un color, este, un moradito clarito. Con blanco queda bonito, ¿no? A mí me gusta, a mí me gusta su color. Miren, ya hemos sacado aquí una mesa. Había aquí ya la hemos sacado ya, pero miren, quedan ahí todavía bastantes juguetes, ¿no? Vamos a mover o vamos a poner, sino, todo en la parte de aquí, ¿no? Todo lo que está aquí, aquí, para poder hacer espacio. Bueno, amigos, voy a ver la comidita, cómo va. Se me va a quemar. En esta parte de aquí guardo los dibujos de mis hijos. Lo quisiera poner en toda esta parte de aquí, como es colorido y la pared es blanca. Vamos a comprar también como una plastilina, pero que pega, para ponerle aquí y después, ¿no? Para que quede pegado. Ya terminamos de almorzar, amigos. Ahorita ya nos estamos alistando para irnos. Por el momento voy a dejar esto aquí, miren, todavía falta lavar. Y lo de aquí ya recogí, de una vez así. Porque ya estaba seco, ya estaba seco. He recogido. Así cuando lleguemos, pues voy a lavar, voy a lavar lo de aquí, ¿no? Y lo voy a poner aquí de nuevo para que seque. Amigos, ya estamos listos. Ahorita estamos esperando el bus. Ahorita va, ya llega ya, faltan unos minutitos. El tiempo está, como que sopla. Y los otros días, los otros días anteriores, estaba bien bonito. Vía este sol, hacía calor. Pero ahora como que está algo frío. Ah, ya llegó el bus. Amigos, ahora estamos en la tienda para comprar la pintura. Estamos viendo el color, ya sabemos ya. Pero estamos viendo este, vamos a decir, la marca. No, todavía no sabemos cuál, porque hay un montón. Miren. Hasta el fondo. Estas pinturas de aquí ya vienen ya con los colores. Nosotros estamos buscando una de repente blanca y después nosotros mismos metemos los colores, el color, ¿no? Que vamos a utilizar. Está en acción, ¿viste? Ahí ven. Y estas son las brochas. Este de aquí es el color blanco. El color más o menos que quiero es algo así, miren, como el de aquí. Es un morado, pero un color violeta. Miren, así bien clarito. Así más claro, ¿no? Estamos viendo cuál comprar. Es este de aquí que vamos a utilizar, creo yo. Hay otros colores en azul. Hasta negro. Acá hay otros en verde. Marrón. El color tierra también. El color tierra también. Amigos, ya llegamos a la casita. No sé si se puede ver ahí el árbol. Y por allá está... O si se puede escuchar. Está soplando un poquito más fuerte. Y en la parte de aquí, amigos, se escucha... Ahí, miren. Se escucha como si estuviéramos en la playa. Aquí están las cosas que todavía no he lavado, amigos. Ahorita voy a lavar. Aprovechamos para pasar al supermercado y comprar las cosas que nos faltan para la semana. Así ya en la semana nos quedamos tranquilos. En casa, miren, nos faltaba fruta. Aquí tengo plátano, mandarina. Esto de aquí es para Lolita. Es apio. Este es el colorante que vamos a utilizar. Es un color violeta, dice aquí. La pintura que hemos comprado es de color blanco. Le vamos a echar poquito a poquito, ¿no? Vamos a mezclar. Más le echamos, más oscuros va a ponerse, ¿no? La pintura blanca. Hemos comprado en total tres tubitos de estos de aquí, por si acaso. También tengo... Aquí también tengo más cosas. Esto de aquí es lo que estaba buscando. Son unas cajas. Para guardar las cosas. En total compré cinco. Pagamos 20 francos. Estaban en acción. Esas zapatillas de aquí son para Adrián, para el colegio. Estaban en oferta. Por eso que también aprovechamos ahí de una vez. Aquí hay otro modelo. Estaban en oferta, por eso que aprovechamos también, no sé cómo estamos pasando por la tienda de zapatos y pues vimos y pues nos dijimos mejor vamos a aprovechar. Y esta de aquí es la pintura. Es de color blanco. Y eso es todo, amigos. Bueno, voy a guardar todo esto. Y después tengo que hacer allá también. Tengo que lavar los platos. Ahorita, amigos, son las 6 de la tarde. Vamos a ir avanzando con la cena. Vamos a hacer pizza. Tenemos que llegar a las 330. Ahí está. Todavía queda un poco de... Todavía queda un poquito de harina. Y miren, todavía no queda para una pizza más. Después se le echa aquí agua. Se mezcla ahí todo bien. Y después tenemos que dejarlo reposar. Y listo. Después ya lo estiramos. Y no, pues metemos un poquito de salsa de tomate. No, jamón. Por ahí tengo este tocino. Le vamos echando poquito por poquito el agua. Porque no nos tiene que quedar muy aguado. Mira, amigos, aquí está lista la masa. Ahora lo vamos a dejar reposar. Por aquí estoy haciendo la salsa de tomate. He utilizado dos tomates. He echado un poquito de ajo. Y no le he echado sal. Porque vamos a hacer una pizza de jamón. Y también este... Tocino. De aquí voy a sacar un poco. Voy a utilizar jamón también. Como me queda esto de aquí, miren. De una vez para terminarlo. Y vamos a utilizar esta mozzarella de acá. Entonces es todo salado, ¿no? Entonces por eso ya mejor no le voy a echar sal a la salsa de tomate. Amigos, aquí ya separe un poco de tocino. Miren, miren, viene así. Y ahí viene cortado ya. Aquí tengo la mozzarella. Lo voy a cortar así también en cuadraditos pequeños. Para después ponerle encima de la masa, ¿no? Amigos, aquí tengo la masa. Lo he metido un ratito en el horno para que se endurezca un poco. Porque después cuando le vamos a echar aquí el queso mozzarella, como que, miren, ve. Como que cae un poquito de agua, un poco de líquido, ¿no? Entonces va a hacer que la masa no se cocine muy rápido. Entonces, ahorita voy a echarle este, miren, la salsa de tomate. Vamos a echarle así por todos lados. Ahora le vamos a echar el queso mozzarella. Así. Ahí. Vamos a echarle también un poquito de tocino. Ahí, miren, y ya está. Ahora lo vamos a meter al horno y lo vamos a dejar cocinar, ¿no? Hasta que esté, hasta que esté dorada la, el tocino, el jamón, ¿no? Y se derrita el, el queso. Y listo, amigos, miren, así nos quedó. Ya, yo agarro y agarro. Así nos quedó la, la, la primera. El de aquí es para Emilia porque es más pequeña. Mmm. Miren, amigos, el de aquí es de mi esposo, miren cómo ha quedado. Esto de aquí, amigos, es este, el juguito de, de la carne, ¿no? Del tocino, por eso está así, un color. Miren qué bonito, ha quedado doradito. Como a mí me gusta el orégano, yo le voy a echar orégano al mío. Como a los demás no les gusta, entonces, bueno, pero se ve rico, ¿no? Miren qué, qué les parece. Se ve bien, bien doradita. No pude grabar el momento en que la pusimos en el, en el, en el plato, amigos. Aquí se ve más, mucho más mejor, miren qué bonita. Mmm, qué rico. Bueno, ahora falto yo. Lo que hicimos al comienzo, amigos, recuerdan, habíamos preparado la masa de la pizza. Esperé que hinche y después lo corté en cuatro porciones, ¿no? Para mí, para mi esposo y para mis niños. Y pues ya después cada uno, bueno, lo estiramos, ¿no? Lo estiramos uno por uno y ya después cada uno, ¿no? Se ha echado este, salsa de tomate, ¿no? Para los que les gustan, porque hay algunas personas aquí que no les gusta la salsa de tomate. Y también le echamos, ¿no? De tocino, jamón. Yo en el mío, yo le he echado este, ¿no? Le he echado mozzarella, salsa de tomate. Le he echado, no, le he echado, bueno. Le he echado salsa de tomate, después el que es mozzarella. Después un poquito de tocino. Después le puse aceitunas. Y después le puse un tomate en rodajas. Y último, pues le agregué este orégano, porque me encanta el sabor y el aroma del orégano. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por haberme acompañado. Si son nuevos por aquí y les ha gustado el contenido de mi canal, no olviden suscribirse y de activar la campanita. En este canal yo les comparto un poquito de mi día a día aquí en Ginebra, Suiza. También van a encontrar recetas de comida casera. También tengo un segundo canal donde les comparto exclusivamente recetas de comida peruana. Aquí abajito en la descripción de este video les voy a dejar el link para que vayan a visitarme. Y ya saben, si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan mis próximos videos. Trato de subir un video a la semana. Bueno, en este caso dos videos, no uno en cada canal. Bueno amigos, cuídense mucho. Como siempre, les envío un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por ver mis videos, por sus lindos comentarios. Muchos saludos para mi amiga Mercedes Santelmo, para mi amiga Paula Curioso, que siempre las veo que comentan desde hace tiempito ya amigos. Llevamos casi cuatro años aquí en YouTube, en este canal principal. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!